Vamos adelante, somos Banda Navarraza, vamos a mandar saludos para toda la gente de 8 segundos, como no, para mi compa Marco González, José Gámez, como no, Juan Rojas, Octavio Segura, como no, los 4 fantásticos 8 segundos, también para Pablo C. Mercado, y todos los de Hacienda Mercado Tequila, como no, Tequila Hacienda Mercado, la compa Fabio, ahí le va ese tema, y arriba Guerrero ya! Dime Dios mío, ¿por qué retiego? ¿Por qué con vosotros me lo puedo estar? Si me molesta mirar para arriba, ¿por qué me diste un poco rogar? Un beso que abajo me agradeceron, y me sondearon mi dignidad Más vale un año, de vacas soledas, que siente perro en cualquier lugar, el amor y el dinero No se olvidarán, nubes y miedos En lugares perdidos Pero quiero arrañar el cielo, yo voy a morar O en la batalla me muero Dios mío, vuelve a tu mano Si requieres me regresas Y arriba la bolsa, tira el chingado Y ahorita tienes como compadre Esas montañas a su acero Me traen recuerdos de un gran hogar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que los ojos están vacías Irás de los pies o volveré jamás Si no subí un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logra lo casi miedo El jugar es perdido Y no quiero a la violencia Y no voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quiere regresar Si me quiere regresar